Y también por el Facebook Live, donde vamos a repetir esta conversación muchas veces para que la comunidad pueda verla, yo la pueda repetir en otros momentos, porque es una radio que informa y que educa a la comunidad. Y eso es lo más importante para nosotros como medio de comunicación. Así que dame un segundito y comenzamos. Botecario. 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 Las condiciones del botecario te dejaron con IPO. Entonces hazlo fácil. Hazlo Leasing con ServiAvit. Cuotas fijas, bajo pie y puedes unir rentas. Entra a www.hazloleasing.cl y pide una evaluación. ServiAvit. Leasing Habitacional. Te hace propietario arrendando. Este es el espacio de ServiAvit. ServiAvit Leasing Habitacional. Ahí en la radio Puente Alto para toda la comunidad. Y te recuerdo que si te aumentaron la tasa al hipotecario, hazlo fácil. Hazlo Leasing con ServiAvit. Es una gran posibilidad para tantas personas que nos escuchan. ¿Sabías tú qué es? Cuota fija, posibilidad de unir renta y 10% del pie. Para mayor información, entra a Hazlo Leasing y pide una evaluación. ServiAvit Leasing Habitacional. Te hace propietario arrendando. Bueno, como ya lo saben, este es el espacio donde vamos a conversar con Carlos Marín Larraín. Le damos la bienvenida a un gran invitado, director de ServiAvit Leasing Habitacional, para conversar sobre el leasing. Atención, Puente Altino, me preguntan qué es el leasing. Una novedosa fórmula para acceder a la vivienda y que está captando mucho interés en la persona. Ahora, con ustedes, un gran amigo, para que lo conozcan, lo escuchen, tomen nota, lápiz y papel. Adelante, Carlos, donde quiera que te encuentres. Bienvenido a tu radio, Puente Alto. Un gusto, Juan Carlos. Muchas gracias a todos los auditores de Radio Puente Alto y a todas las familias que nos escuchan. Yo aquí vengo invitado por usted y le agradezco mucho la invitación, ya que quiero presentarle lo que es el leasing habitacional. El leasing habitacional es un arriendo con promesa de compraventa. ¿Qué quiere decir eso? Tú nos arriendas la propiedad a la sociedad ServiAvit y una vez que tú pagas todas tus cuotas, la casa queda tuya. Esto es muy importante. Sí, lo estamos escuchando. Esto es muy importante porque hay mucha gente en Puente Alto que sueña con su casa propia. Y hay muchos como mitos sobre el leasing. Me gustaría que te explayara un poquito más y nos contara algo más de tu experiencia al mando de ServiAvit. Bueno, ServiAvit es una empresa que nace en el año 1995. A la fecha ha otorgado más de 10.000 contratos de leasing, ya, a lo largo de todo Chile. Nosotros estamos regidos por la ley 19.281 y por el decreto supremo número 120 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ya, o sea, no somos ninguna empresa fantasma ni ninguna cosa así como todo el mundo lo... El leasing es una... Tal cual como lo mencioné, es un arriendo con promesa de compra-venta. Donde tú, la misma cuota, todos los meses tú pagas la misma cuota en UF. Parte de eso es el costo de arriendo y parte de eso es el costo que tú estás pagando por comprar la propiedad. Una vez que tú pagas la última cuota, la casa automáticamente queda siendo tuya. ¿Cómo es este sistema? A diferencia de un crédito hipotecario. El crédito hipotecario, la propiedad la compra el cliente y queda con una hipoteca a favor del banco. Aquí es al revés. Aquí la sociedad de leasing compra la propiedad, pero queda con una hipoteca a favor del cliente. ¿Qué quiere decir con eso? Con la ley 19.281, quiere decir que la empresa no puede, no puede, como se llama, vender esa propiedad salvo a la persona que está destinada. Ya. Ese es un punto que quiero que conozca. Lo segundo, yo lo estoy invitando también a que, a que conoce más que pidan su evaluación en askloleasing.cl. La verdad que ahí van a tener todas las posibilidades, van a tener todas las posibilidades. El leasing para propiedades de menos de 2.000 UF tiene un beneficio que es el subsidio automáticamente. Solamente requiere abrir una cuenta de ahorro para la vivienda en la caja de compensación Los Andes. Solamente abrirla y ya estás postulando para el subsidio habitacional que te lo damos automáticamente. ¿Ya? O sea, no hay que hacer muchas postulaciones ni ninguna cosa que se requiere más de, más trámites burocráticos como en algunas otras cosas. Aparte de eso, estas mismas propiedades que tienen este beneficio del subsidio tienen un beneficio del buen pagador. Parte de tu contrato de arriendo, tu cuota de arriendo, la paga el Ministerio de la Vivienda si es que tú pagas al día. Ese es el beneficio que tiene. Y otro beneficio es que tiene el seguro de cesantía incorporado dentro de la cuota. Todas las cuotas vienen con su seguro de gravamen y con su seguro de incendio. Y eso por normatía no exige la ley. Muy interesante lo que nos estás planteando, Carlos. Te voy a hacer unas preguntas, las voy a enviar en orden secuencial, porque ya está gente que estaba esperando esta conversación. Yo de hecho tengo una pauta, pero nuestro público es lo más importante. El señor Florentino Millar te manda un saludo. Qué bueno, Juan Carlos, que estén educando a la comunidad sobre el ISIN, porque hemos visto muchos casos en televisión. Y qué bueno tener al director general de esta institución para que nos explique. Juan Carlos, ¿cuáles son los requisitos reales en términos de cuánto debo ganar y si puedo aumentar mi renta con el de mi señora para mi casa? Pregunta número uno. Pregunta número dos. Leonor Espinosa. Qué importante, estoy en San José de Maipo. Estuve escuchando la conversación, pero no me quedó claro que cuando una persona está arrendando con la opción de compra, en buenas cuentas, ¿para eso sirve el ISIN? Pregunta número dos de San José de Maipo, la que te envié. Y la pregunta número tres la envía Claudita a Paulaza. Qué bueno, Juan Carlos, que hagas educación sobre un tema tan sensible, porque en Puente Alto faltan muchas viviendas. Y dime, ¿hay una comisión extra en caso que yo me meta al ISIN y me puedo evaluar, porque yo soy profesora? Pero ahora gano un buen sueldo, pero un poco más adelante quizás me va a bajar cuando sea pensionada. ¿Hasta qué edad uno puede postular al ISIN? Adelante, Carlos, en estudio dos. Gracias, Juan Carlos. A ver, la primera pregunta. Todo el contrato de leasing nos exige por ley que máximo la cuota de arriendo-renta tiene que ser un 25%. Ese 25% es calculado por la suma de todas las rentas que yo junte para este tema de financiamiento, para este sistema de financiamiento. Vale decir, yo puedo complementar con mi señora, con mi pareja, con mi amiga, con mi amigo, con un compañero de trabajo. Con cualquier persona en Serviave tú puedes complementar la venta. Máximo de complementación son dos personas. Entonces, ese es el primer punto. Cualquier persona puede complementar y ayudar al otro. Nosotros nos enfocamos en mandarles soluciones a la gente. Nosotros queremos que toda la gente tenga su casa. Sabemos que es uno de los bienes más preciados de cada familia en todo Chile. Sobre todo en Puente Alto también es un bien muy preciado por toda la familia. Toda la familia se prepara para esto. Y nosotros con Hazlo Leasing, Hazlo Fácil. La verdad que esta campaña que nos ha ayudado mucho ustedes, hemos ya beneficiado a más de 300 personas en menos de un mes. Y quiero invitarlos a todos que Hazlo Leasing.cl ingresen sus datos y poderlos ayudar. Nosotros tratamos de buscar la solución y tratamos de darle la asesoría sin intermediario, sin ninguna cosa extra con el objeto de que obtengan su casa. Si tienen, por ejemplo, DICOM y lo arreglaron ahora, también pueden postular. O sea, no es necesario el DICOM. El DICOM, si bien tiene que estar aclarado, no es necesario esperar que esté aclarado seis meses, siete meses, como te exigen los bancos. O un pie exageradamente alto, como también están exigiendo los bancos. Hay millones de beneficios que yo quiero invitarlos a que visiten nuestra página y nosotros les vamos a dar la respuesta correcta. Con respecto, ya contesté que cualquier persona puede ser complementario. Esta también, mucha gente que arrienda su propiedad puede negociar con el dueño de la propiedad para que no sigan arrendando y se hagan propietarios a través del sistema de leasing. Yo los invito a ver la posibilidad porque la verdad que es muy beneficioso este sistema. Es muy beneficioso, tiene subsidio automático, no requiere más tiempo, no requiere postulación en el servicio. Nosotros postulamos a la gente. Pucha, son muchos beneficios, la verdad. Estamos conversando con Carlos Marí, la gente me llama por interno, tengo que estar respondiendo preguntas, me resalta un poco la pauta. Pero una pregunta que se ha repetido. ¿Y cuando la persona es dueña, es dueña de la casa? ¿Qué ocurre en ese caso, Carlos? Por favor. Cuando la persona es dueña de la casa, muchas veces, bueno, es un sistema que se llama leaseback, ¿ya? Que es lo mismo que un leasing habitacional, pero es que en el fondo la sociedad le compra al propietario y el propietario queda arrendando la propiedad hasta que se cumplan las cuotas, en cierta forma. Se puede ir perfectamente, no hay ningún problema con eso. Perfecto. Muchas gracias. Tengo más preguntas, te las voy a enviar inmediatamente en vista al tiempo que tenemos. El Chino Valenzuela, que es un gran amigo folclorista acá, amigo de la radio, dice, mira Juan Carlos, tengo un par de amigos que son extranjeros, pero ya están completamente regularizados en nuestro país. ¿Este sistema de financiamiento le sirve a estas personas? Porque ellos ya tienen contrato y están trabajando de forma ordenada, como se debe en el país. ¿Nos podría comentar, don Carlos, esta pregunta, responder a esa pregunta? Bueno, uno de los requisitos es que tengan la permanencia definitiva. Ese es el requisito principal. La verdad que lo otro todavía no está normado por la ley y nosotros nos regimos 100% por la ley. Perfecto. Para obtener el beneficio del subsidio y todo ese tipo de cosas, hasta 2.000 UF y con permanencia definitiva. Me llegó otra pregunta de parte de Legonel Alberto, que te dice, mira Juanca, qué bueno que estén hablando de este tema, un tema tan sensible, ahora muy alto, casi un millón de habitantes en esta comuna y la falta de casa o de la vivienda propia es tremenda. Ahora, él me dice, ¿cuánto es el mínimo de ahorro que se debe tener o el mínimo de pie? Creo que él lo respondió recién, pero me estoy incorporando a la conversación, porque me interesa el leasing. ¿Es verdad que el leasing es más caro que otros sistemas? Me pregunta al mismo tiempo. Adelante, Carlos. A ver, el tema de cosas que es más caro o más barato, la verdad que yo discrepo, si bien puede ser con una tasa de interés un poquito más alta que el resto, tiene millones de beneficios que la verdad que te lo hacen ser mucho más barato que el otro. ¿Qué es lo que pasa? Que el leasing es hasta 20 años, por eso se figura un poquito más caro en el fondo, porque a 30 años no podemos dar el leasing, pero tenés el beneficio del subsidio automático, tenés el beneficio del buen pagador que te disminuye la cuota, puede llegar hasta un 20% menos de cuota y así sucesivamente. Entonces, no es más caro. Con respecto a la otra pregunta que me hiciste, que era de... Uy, perdona, Juan Carlos. No, dale nomás. Que si era más caro y... ¿Cuáles son los mitos que había detrás del leasing habitacional? Eso estaba preguntando muy bien. Claro, pero no existe ningún mito. Es un sistema de financiamiento muy... Extremadamente bueno. No aparece en el sistema financiero. No te copa los bancos. Pucha, tiene millones de ventajas. La verdad que nosotros tratamos de ir siempre con el cliente. Entendemos que de repente, tal cual como dijo una auditora, la pregunta pasada en el fondo es qué pasa si es que después, a futuro no voy a tener mi renta que tengo hoy día y voy a ser pensionada. Tú puedes comprar hasta los 80 años. La verdad que ese es el seguro, porque te recubre el seguro de gravamen en ese caso. Por eso es el límite de los 80 años. Y sí puedes ser pensionada sin ningún problema para adquirir el contrato de licencia. Correcto. Aquí me llega otra pregunta de parte de Carla Andea. Martínez. Carlos, estoy muy atento, tomando nota, lápiz. ¿Me podría repetir nuevamente la página en breve? Y pregúntale al señor. Claro, yo estoy trabajando con boletas de honorario. ¿Nosotros quedamos fuera de esto? No. ¿Nos podría aclarar ese tema? Porque yo quiero mi casa propia, pero yo no gano mal, pero doy boletas de honorario. No, la verdad que nosotros sí consideramos las boletas de honorario dentro de la renta. Siempre y cuando se acrediten en la página del servicio en Puesto Interno, en el fondo. Siempre hay un certificado de las boletas que emite el Puesto Interno y no necesitamos otro, pedimos las últimas seis liquidaciones o las últimas seis boletas. La señora Inés Rosales, te mando un saludo, Carlos. Gracias, Juan Carlos, por tener... Ella piensa que eres autoridad del Mimbo. No, me está explicando que es una persona que trabaja para Servia Bip. Es el director de la empresa y estamos aclarando dudas. Porque, ¿te imagináis la cantidad de gente que me escribe al mismo tiempo? Es tremenda. Y me dice, mira, él habló de un subsidio automático. ¿A qué se refiere con eso? A ver, hasta 2000UF, el Mimbo, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, otorga un subsidio automático en el cual la empresa Servia Bip postura a la persona. Tú solamente tienes que abrir una libreta de ahorro en la caja de compensación Los Andes, que requiere como mínimo hoy día mil pesos para abrirla. ¿Ya? Y con eso, si no has tenido nunca el beneficio del subsidio, automáticamente Servia Bip te otorga el subsidio. Va a depender del valor de la propiedad, el monto del subsidio. Correcto, eso. Y podríamos repetir nuevamente la página porque me la está pidiendo por acá. hazloleasing.cl Piden una evaluación en hazloleasing.cl y van a ser contactados a la brevedad para que obtengan su casa propia, la cual todos deseamos que todos la tengan. Aquí me llega una pregunta de parte de la señora Carolina Villar. Juanca, tú sabes que me voy a Talca y quiero vender mi casa y quiero comprar una en la séptima región porque ya Puente Alto me tiene aburrida y quiero hacer una nueva vida. ¿Este servicio me puede servir para lo que pretendo hacer? Sí, no hay ningún problema. Se puede contactar con nosotros. Nosotros también podemos incluso venderle su casa y podemos también buscarle la casa en Talca. Nosotros tenemos oficina en Talca, en 1 Norte 963, oficina 518. Y operamos mucho desde regiones. O sea, tal cual como lo dije, nosotros financiamos propiedades desde la cuarta región hasta la décima región. Bueno, hemos tenido una conversación muy interesante. En poquitos minutos la gente está aquí avasallándome con la cantidad de mensajes en WhatsApp. ¿Tú podrías repetir nuevamente las ventajas? Porque lo tengo en tu pauta del leasing para reforzar. Te lo pido como comunicador y profesor porque la gente hay que repetirle una y otra vez estos temas. Por favor, Carlos. A ver, el leasing habitacional es un arriendo con promesa compra-venta donde la sociedad compra la propiedad, se la da en arriendo una cuota fija, termina de pagar todas las cuotas fijas, que generalmente son a 20 años, y tú quedas dueño de la propiedad. Otra ventaja es que no aparece en el sistema financiero. Otra ventaja es la flexibilidad que tenemos para evaluar al cliente. La otra ventaja es que tú puedes complementar con dos personas la renta. No necesariamente tienen que ser consanguíneos, no tienen que ser familia, ni ninguna de esas cosas. Puede ser un amigo, puede ser pareja, puede ser cualquier persona que esté dispuesto a ayudarte a pagar la cuota. La otra gran ventaja es que, Cosma, tú tienes al tiro tu casa, en el fondo, automáticamente con un subsidio, con el subsidio habitacional. Tienes dos tipos de subsidio. Tienes el subsidio del buen pagador y tienes el subsidio habitacional que comúnmente nosotros conocemos. Y aparte de eso, hay un seguro del seguro de gravamen. Toda propiedad viene con su seguro de gravamen y su seguro de incendio. Su seguro de incendio. Y son cuotas fijas, y eso es lo principal. Y métanse en la página hazloleasing.cl y piden su evaluación. No pierden nada con hacer ese trámite. La verdad que van a ganar mucho y van a ver cómo vamos a ver y cómo nos vamos a ayudar para este sueño tan apreciado por todas las familias de Puente Alto de tener la casa propia. Si tú estás buscando un arriendo, o si tú arriendas tu propiedad y quieres negociar con el dueño, también podemos hacer eso. O sea, que tú negocies con el dueño que te venda la propiedad para que tú sigas en esa misma propiedad y sea tuya. Eso también nosotros te podemos ayudar y ver cómo lo podemos hacer. La última pregunta de este bloque, Carlos, y agradeciendo tu tiempo, tu gentileza y amabilidad de responder aquí a la comunidad de Puente Alto, que siempre es muy activa. Don Carlos Rocha me dice, mira Juanca, tú sabes que yo tengo, es un cliente, un socio colaborador de la radio y él tiene un local de comida rápida. Y le ha ido bien, ha ido creciendo. Juan Carlos, yo como pyme, bueno, tú sabes que tengo ingresos que son relativos de acuerdo a las ventas, me gustaría extender mi negocio aquí en Puente Alto y comprar otras propiedades. Este servicio de leasing me permite en un tiempo menor que el que he estado mencionando poder tener un nuevo local comercial y me pueden asesorar en ese tema porque por lo que vi es más rápido que andar buscando con corredores de propiedades. ¿Podría explicar esa pregunta, Carlos? La verdad que nosotros no podemos financiar locales comerciales, nosotros solamente financiamos con fines habitacionales. Perfecto. Carlos, quiero agradecer vuestro tiempo, tu gentileza, no ha ido bastante bien con la gente porque me sigue llamando y me sigue escribiendo. Te doy unos minutitos para que puedas reforzar los temas y te invito para una próxima oportunidad, quizá la próxima semana, para seguir abordando temas porque la gente lo necesita. Adelante, Carlos. Encantado, Juan Carlos. Cuando ustedes gusten, me invitan y yo puedo aclarar todas las dudas que tengan. Ojalá le haya servido esta primera información, tal cual como mencioné, nosotros estamos regidos por la ley 19.281 y el decreto supremo 120 del Ministerio de la Vivienda. Financiamos propiedades hasta 4.500 UF. Exigimos un pie, va a depender si es con subsidio o sin subsidio, del 10% y 5% respectivamente. Con subsidio de un 5% porque el subsidio te ayuda a abonar el pie. Y por otra parte, tienen otros beneficios, no aparecen en el sistema financiero, no te copan los bancos y la verdad que es una oportunidad única que se está dando hoy en día y los invito a hazloleasing.cl, pedir su evaluación y ver qué rápido va a ser todo este, la adquisición de la casa propia. Nosotros, más o menos el trámite, si es que tenemos la casa lista, búsqueda, y tenemos los papeles, no nos demoramos más de una semana en que ya la casa se hace de ustedes completamente. ¿Una semana? Sí, si tenemos todos los papeles legales en cierta forma porque de repente hoy en día con la pandemia se han demorado un poco los papeles legales en cierta forma, pero nosotros en una semana hacemos la escrituración, el estudio de título, la tasación, todas las cosas para obtener la casa. O sea, nosotros buscamos que sea lo más rápido posible y lo mejor posible el servicio. Carlos, quiero agradecer tu tiempo, tu gentileza, aquí me quedaron muchas preguntas, pero te voy a invitar para la próxima semana para seguir aguardando este tema porque Puente Alto es, como te dije anteriormente, enorme y esta radio, por muy ciudadana que sea, llega a una enorme cantidad de gente que su sueño es la casa propia. Así que yo te lo agradezco humanamente haber estado con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a todos los auditores, y espero haberle contestado todas las preguntas. Saludos. Te espero la próxima semana, si yo así lo permite, ¿ya? De todas maneras. Gracias, Carlos, muy amable. Que estés muy bien. Muy gentil. Muchas gracias. Ahí está Carlos Maril Larraína. Hipotecario. 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 Las condiciones del hipotecario te dejaron con hipo, entonces hazlo fácil. Hazlo leasing con ServiAbit. Cuotas fijas, bajo pie y puedes unir rentas. Entra a www.asloleasing.cl y pide una evaluación. ServiAbit. Leasing habitacional. Te hace propietario arrendando.